Pues vamos allá con las tres versiones más poderosas de John Constantine, ¿cuál de ellas más terrorífica? En primer lugar tenemos la del hechizo Blackmare, que lo convierte en una especie de, ya sabéis, como uno de los gigantes de Attack on Titans. Veréis, este es uno de los hechizos más peligrosos que podía utilizar un mago, y evidentemente John Constantine lo iba a utilizar, porque bueno, él es así. En esta ocasión lo que hace es sacar este hechizo, saca lo peor de ti, el lado más oscuro, más sangriento y más violento, y te convierte en un demonio, pero un demonio muy poderoso, gracias al cual él pudo hacer frente a dos o tres monstruos a la vez. Por si eso no fuera poco, hay una versión, bueno, no es una versión, es continuidad, en la que John Constantine obtiene, ni más ni menos, es capaz de obtener los poderes de Shazam, gracias al mago Shazam, y eso quiere decir, pues la fuerza, la velocidad, todo eso, y encima, unido a lo que él sabe hacer con magia. Pero esperar que la última ya es el acabose. Y es esta versión de aquí, dices, bueno, ¿y qué hace? ¿Qué hace con el orbe, con el casco de Nabú, que es esta capa y tal? Bien, os adelanto, que con esta versión llegó a matar a Trigon, sí, ahora os cuento. Con esta versión tiene, para empezar, la capa de las almas, que le dota de una invulnerabilidad muy bestia. El casco de Nabú y el amuleto también, con lo cual tiene los poderes de Dr. Fate. Pero espera, es que todavía más, porque tiene, además, el bastón de Shazam, con lo que también obtiene los poderes de Shazam, pero sigue. Porque, por si fuera poco, además adquiere lo que es la lanza del destino, que le permite matar cualquier cosa. Y justamente es con eso con lo que se carga a Trigon, porque adquiere, además, los poderes de Deadman. Ocupa el cuerpo de Trigon y hace que él mismo se mate.